El bono musical se llama Tip Top Quise cambiarlo todo y solo cambié yo Es la forma real de ver todo mejor Duro es el colchón donde aprendí a querer Junto a las ventanas que no cierran nada bien Tip Top, Tiroleré Tip Top, Tiroleré Tip Top, Tiroleré Tip Top Cuando empecé a tocar ellos se regan de mí Viajé sobre el mar y España estaba ahí Nada nuevo vivía al nacer, solo cosas que arreglar Espero que entiendas que no, no aprendí a nadar Digo Tip Top, Tiroleré Tip Top, Tiroleré Tip Top, Tiroleré Tip Top Junto a Raúl quise escuchar lo que grabé Le dije trae el casete y dijo que casé Y así todo alrededor volviéndome a cambiar Vestirme para salir con falda, escote y algo mágico Tip Top, Tiroleré Tip Top, Tiroleré Tip Top, Tiroleré Tip Top Tip Top, Tiroleré Tip Top, Tiroleré Al hacer solo cosas que arreglar Espero que entiendas Que no, no, apelé a nada Digo Tik Tok, tiro y le haré Tik Tok, tiro y le haré Tik Tok, tiro y le haré Tik Tok Tik Tok, tiro y le haré Tik Tok, tiro y le haré Tik Tok, tiro y le haré Tik Tok, tiro y le haré